Y este momento de la noche lo vamos a abrir de una manera muy especial, porque creo que sí, de algo tiene que servir también todo esto que nos está pasando, toda esta pandemia mundial, tiene que servir para contagiar la solidaridad y creo que en la ciudad de Rosario eso se siente y mucho, y hay muchas instituciones, muchas ONG que trabajan para tratar de contagiar la solidaridad. Hoy nos vamos a quedar con el Banco de Alimentos de Rosario, que siempre nos gusta contar un poquito lo que están haciendo y de qué manera están trabajando, porque ustedes que están en casa también se pueden sumar. Estamos con Fernando Cáceres, que es justamente uno de los referentes del Banco de Alimentos, que también trabaja en la ciudad, y bueno, con él vamos a charlar unos minutitos. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Giselle? No, por favor, gracias a ustedes por siempre acompañarnos y disfrutir nuestro trabajo. Bueno, ¿cómo están trabajando en el marco de esta situación tan particular que nos toca afrontar? Bueno, en realidad te cuento un poquito. El Banco de Alimentos está trabajando con un montón de organizaciones sociales. En este momento estamos asistiendo a 1.300 organizaciones sociales. Entregamos en 62 días que lleva la campaña 1.300.000 kilos y estamos llegando casi a 275.000 personas. Esto te cuento que no lo hacemos solos. Estamos juntos a la Bolsa de Comercio, al gobierno de la provincia de Santa Fe, al Consejo Deliberante, a la municipalidad. Unimos todos los padrones de las organizaciones sociales y decidimos juntos a Rosario Solidaria, a Caritas, abordar esta problemática del coronavirus o el COVID-19 y todos juntos tratar de llegar y poner un plato de comida en cada mesa de un Rosario. Contanos un poquito cómo la gente puede sumarse a esta iniciativa del VAR, teniendo en cuenta que son tantas las organizaciones que están trabajando de manera coordinada y esto también es interesante porque el esfuerzo se hace de manera coordinada, entonces tiene mejores resultados también. En el primer momento cuando veíamos cómo venía el tema y que esto iba a ser largo y que iba a ser problemático a la cuestión sanitaria ponerle la cuestión de falta de alimentos, decidimos juntarnos todas las organizaciones que trabajan con el problema de hambre y invitamos al Estado, el Estado se sumó, la Bolsa de Comercio también es un gran aportante y es el gran auditor de esta campaña y lo más importante es que tratamos de que todo el mundo pudiera ayudar y pudiera ayudar en un solo lugar. Entonces por eso el Banco de Alimentos dejó de funcionar como Banco de Alimentos, hicimos una campaña que es Contagiemos Solidaridad, en esa campaña estamos todos, hay un montón de ONG trabajando junto con nosotros y trabajamos situación de calle, ollas populares, así que todos los que quieran ayudar pueden entrar a la página contagiemos solidaridad.org.ar y ahí tienen un montón de formas de poder donar, de anotarse como voluntarios y poder poner su granito de arena. ¿Qué es lo que más hace falta en este momento? Y la verdad que conseguir fondos para poder comprar comida, porque para llegar casi a 275.000 personas es terrible la cantidad de comida que se entrega diariamente, estamos entregando a 160 organizaciones por día, están rotando en 8 o 9 días hábiles, así que en la campaña le aseguramos 8 productos y después todo lo que se pueda llegar a conseguir donado. Bueno, recién decía Fernando, este es un buen momento justamente para pensar que cada uno desde su lugar puede hacer un pequeño aporte, pero no es únicamente los alimentos o todo lo que uno pueda acercarle, sino también el ser voluntario, que esto también es fundamental, porque hace falta mucha gente para repartir todo lo que ellos logran juntar. Entonces la idea de estos minutitos con vos es incentivar a la gente, que se anime, que lo haga, que este puede ser un buen momento y es cuando podemos estar más cerca de quienes más lo necesitan. Así que queremos agradecerte a vos y a todas estas organizaciones que obviamente llevan una tarea tan importante y en momentos como este es donde quizás más se nota esto, esta necesidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por difundirlo y vos hablaste del tema del voluntariado, es muy importante el voluntariado y lo que queremos es decirle a la gente que cuidamos las normas de seguridad, la distancia, que hacen voluntariado al aire libre, hubo una campaña que por ahí sonó en varios lugares, que es un rescate de papas, también se hace bolsado con voluntarios y todo es cuidando las medidas sanitarias. Muchas gracias Fernando, muchas gracias a toda la gente del Banco de Alimentos y a todas estas instituciones que también se han reunido junto con el banco para poder asistir a tanta gente que lo necesita. Es un placer poder acompañarlos a ustedes y una vez más el agradecimiento. Nosotros ahora acá seguimos de esta manera.